Fray Mamerto Esquiu, Pastor y Peregrino, Testimonio de Unidad ¿Sabías dónde se formó Mamerto Esquiu? Fray Mamerto Esquiu aprendió a leer y a escribir en la Escuela de Primeras Letras de su pueblo. Por sugerencia de su maestra Teresa Bravo, quien le hizo anotar a sus padres la gran capacidad intelectual del niño Mamerto, fue enviado a la Escuela de San Francisco, hoy Colegio Padre Ramón de la Quintana. Luego, ingresó como aspirante al sacerdocio en el convento franciscano de la ciudad de San Fernando del Valle, que por entonces era el principal faro intelectual y humanista del noroeste argentino. Hoy celebramos tu gratificación Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción Imprimiste las huellas de un santo peregrino